Bienvenidos al taller sobre qué democracia en Europa para la gestión del agua. Y queremos introducir las ponencias que vendrán con una introducción a el marco formal de la participación ciudadana en la gestión del agua en Europa. ¿Y por qué queremos hacer esto? Lo queremos hacer porque en toda legislación europea la del agua es la que más ha reconocido la participación ciudadana como un elemento fundamental de la gestión y de la implementación de los principios a que se inspiran. Y veremos que nos encontramos con muchas deficiencias y con muchos problemas que en realidad han al final imposibilitado una real participación ciudadana en la gestión del agua. Entonces, esta ponencia se estructura en dos partes. Una en que queremos describir el marco formal en que la directiva misma habla y describe e introduce la participación ciudadana. Y, por otro lado, la experiencia de participar como ciudadanía activa por parte de los movimientos de justicia del agua. Entonces, estos dos momentos nos enseñarán cuál es la realidad actual de la participación del agua, de la participación ciudadana en la gestión del agua. Entonces, la directiva, a través de este documento guía que la comisión escribió en el 2003, considera que el tema se ha de abordar bajo tres capítulos. Por un lado, habla de información, consulta e implicación activa. Vamos a ver un poco más en detalle. Por información, se indica la obligación de los estados miembros de poner a disposición de la ciudadanía toda información relevante en términos de planificación hidrológica. El problema es que no especifica de ninguna manera cómo se ha de transmitir esta información. En términos de consulta, eso sería la comunicación unilateral desde la ciudadanía a la administración y ahí la directiva legisla unos mínimos que se han de respetar en todos los estados miembros. Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a estar informados del calendario y del programa de trabajo de la elaboración de los planes de cuenca. También tener acceso al borrador del plan de cuenca, el que estará en exposición pública seis meses, como cualquier otra legislación ambiental. Así también tener acceso a la priorización de los temas más importantes en cuanto a gestión de los cuales se hablará. El problema es que esos mínimos no son suficientes y sobre todo el problema más grave es que no existe ninguna legislación que garantice que las aportaciones desde la ciudadanía se tomen en cuenta. Y cuanta implicación activa que sería entonces el momento en que la comunicación ya no es unilateral, sino bilateral y multíplice, que sería realmente el corazón del proceso democrático. Pero esto a nivel formal no se legisla, no es de obligado cumplimiento, sino que se refiere a esto como que los estados miembros necesitan hacer un esfuerzo en esta dirección. Bueno, es aquí que nos encontramos con un real fracaso democrático. Cuando se habla de participación ciudadana, oficialmente no se refiere a un diálogo ni a una construcción colectiva de sistemas para hablar de los problemas de manera real, sino podemos decir que a nivel formal, la participación ciudadana sigue siendo una relación unilateral limitada. En la práctica de hecho, que es el próximo paso, podemos analizar esos tres ejes, cómo se realizan. De hecho, a nivel de información, lo que los movimientos sociales se han encontrado es que este acceso no es real. No es real el acceso a la información relevante ni en cuanto a tiempos ni en cuanto a formatos. Algunas experiencias nos han enseñado 6.000 páginas dos días antes de la reunión. Entonces, esto no es un real acceso. Tampoco la información misma a que tendríamos derecho de acceder existe en todos los casos. Muchos datos ni existen, no están registrados, no existen. Y sobre todo, los que existen tienen un grave problema de calidad. Hay muchos errores estadísticos y científicos en cuanto a información de base. Con lo que concierne la consulta, tenemos diferentes problemáticas. En los espacios de consulta no se ha velado para que existiera un equilibrio de fuerza entre las diferentes partes que participan activamente en esos espacios. Entonces, el lenguaje muchas veces es muy técnico y las personas no tienen la posibilidad de capacitarse. Y entonces, las aportaciones siempre se quedan en una esfera un poco superficial cuando viene desde la ciudadanía. Y otros grupos que igual tienen más medios para prepararse, pues sí que tienen propuestas técnicamente elaboradas. Además, la periodicidad de esos momentos de consulta no es coherente con un real proceso democrático. De hecho, la directiva invita a estos momentos de consulta una vez cada seis años, cuando se revisan o redactan los planes de gestión. En realidad, para poder crecer como ciudadanía y poder realmente incidir y construir sobre la base de la experiencia, se necesitarían espacios que están con una cierta continuidad en el tiempo. En cuanto a participación activa y este diálogo, pues nos hemos visto canales de negociación paralelos. Las partes realmente con un gran impacto, las partes que determinan un gran impacto sobre la gestión del agua, la mayor parte de las veces tienen un canal directo con la administración. Estoy pensando en los lobbies, los grandes intereses económicos. Esas personas que representan esos intereses no participan en las sesiones abiertas a la ciudadanía. Y las decisiones más importantes siguen tomándose a puertas cerradas. Las organizaciones ciudadanas que se organizan para participar también tienen un problema de representatividad. Es muy fácil que no haya equilibrio entre la opinión de los participantes en los movimientos y la delegación que al final participa en las sesiones oficiales. Y luego tenemos un grave problema institucional. Y me centro un poco más. En ese sentido, aunque la institución de gobierno del agua tenga o ponga el máximo esfuerzo en que la participación se haga de la mejor de las posibles maneras, tenemos unos límites mismos de la administración. Me refiero a que muchas veces propuestas fundamentales para modificar y mejorar la gestión del agua en la práctica se ven obstaculadas por problemas de competencia. El gobierno, las autoridades competentes del agua, por ejemplo, no tienen autoridad en temas de agricultura, planificación territorial o energía. Entonces, muchas de las propuestas más importantes y relevantes se quedan en los límites de la autoridad competente y no pueden salir a una real incidencia sobre lo que es la planificación concreta en un territorio. De hecho, conocemos también en el caso español, aquí pongo unos ejemplos, de otro problema institucional y es la falta de equilibrio entre diferentes niveles de legislación. Así vemos, por ejemplo, que el Comité de Autoridades Competentes, un órgano previsto por la Directiva Marco de Aguas justamente para superar el problema que antes os remarcaba, entre competencias diferentes, este comité nunca se ha instituido, nunca se ha reunido y los problemas se han quedado ahí. Otra cosa puede ser litigios entre las confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas o incongruencias entre el Plan Hidrológico de Cuenca de un dado territorio y lo que son las directrices del Plan Hidrológico Nacional. Hay entonces graves problemas estructurales de las instituciones para poder realizar una participación ciudadana verdadera. De hecho, para concluir, creo que es importante remarcar dos aspectos. Que una real participación activa de la ciudadanía necesita un respaldo político fuerte y hoy en día esto no se da, justamente también porque nuestras instituciones están cooptadas por intereses particulares de lobbies fuertes y nunca hasta la fecha se ha podido superar esta barrera. Por el otro lado, como movimientos, siempre hablamos de posibles marcos institucionales o posibles estructuras de participación ciudadana que puedan superar estos obstáculos. Y frente a esto, cada vez que analizamos experiencias en la práctica, aprendemos una cosa y es que no existe un modelo institucional que pueda ser válido si este proceso no se ha hecho de manera colectiva, transparente y con una ética sólida con el objetivo real de proteger un bien común. Entonces, hasta que esto no se da, desafortunadamente la gestión del agua en Europa seguirá estando en las manos de intereses corporativos concretos. Ahora, las próximas ponencias nos indicarán los caminos hechos por los compañeros en los diferentes países europeos y quieren trazar unas vías para mejorar y para reaccionar como ciudadanía frente a esta básica y fundamental necesidad. Necesitamos retomarnos los espacios democráticos para poder tener una gestión del agua sólida. Gracias.